Retomemos Tú estás pintada para ser enfermera, como tu abuela Enfermera yo Vos tenés cara de arquitecta, ya te veo con los planos debajo del brazo Y arquitecta yo Yo te veo cuidando niños, cocinando ricas sopas, postres, lavando y planchando Vamos de casa yo No me lo van a creer, pero más de una vez me he preguntado por qué soy tan indecisa Lo malo es que todavía no encuentro una respuesta Oíste mamá, tú sabes por qué yo soy así ¿Así cómo? Así indecisa Tú no eres indecisa Isa Claro que sí, nunca sé lo que quiero No pierdas el tiempo pensando en esas bobadas Más bien dime, ¿hiciste todas las tareas? Sí mamá ¿Ordenaste tu cuarto? Sí mamá ¿Planchaste tu ropa? Sí, claro mamá ¿Y los dientes? Ya me los cepillé Así me gusta Ahora, las niñas obedientes van derechito al cielo Apaga ya la luz y duérmete mi amor Mañana hay que madrugar Ay bueno mamá, entonces hasta mañana ya me voy a dormir Ay, yo casi no me levanto Tal vez no quería dejar de soñar lo que estaba soñando ¿Y qué soñabas? Soñaba que tomaba todas las decisiones que me cuesta tomar Y es que lo tenía todo muy claro ¿Y en tus sueños sabías qué carrera quieres estudiar? Sí, sí sabía ¿Y sabías que quieres ponerte mañana? Sí ¿Y crees que los sueños se pueden hacer realidad? Uy, ¿será que? Sí Pues veo que anoche tomaste todas tus decisiones pendientes Con razón tienes cara de enguallabada ¿Será que tomar decisiones en exceso es perjudicial para la salud? Ley 250 de 2006 Prohíbase a las madres y padres tomar todas las decisiones por sus hijas e hijos menores de edad Y promuébase que todas las personas jóvenes tomen sus propias decisiones Ay, Lida, tan atrevidas Isa, date prisa, nos vamos para donde la abuela Eh, no mamá, me quedo en casa, mándale besos a la abuela ¿Qué? Tener tumba o no es tumbarse Estar prendido es iluminarse Tener guayabo es tener un árbol Hacer el jugo y seguir tomándose La vida en serio y a ganasados No tomar, 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 tomo Retomemos Retomemos No tomar, 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 Gracias.